¿Qué tal amigos? Una vez más el BombiTuber Chalateco. Bueno, pues como me miran aquí todo guapetón, todo bien chaiñadito, bien arregladito. ¿Saben por qué? Porque justamente vamos al Pachandongo del Año. ¿Y a dónde va a ser el Pachandongo del Año? Bueno, pues déjenme anunciarles de que este día se está llevando a cabo lo que es la celebración de los 15 años de la hija de mi prima, o sea, prácticamente sale mi sobrina, quien es Daniela. Así que pues vamos a hacernos presentes ya que pues en esta ocasión esto va a estar pero que con todos los poderes del Pachandongo. Y pues justamente también, miren, traigo a mis hijos, traigo a Paulita, Allison, a Messi que también viene dormido y a mi la gran mamacita que tengo yo, ahí la llevo bien Pippi Disney, así como yo. Así que muchachos, a partir de aquí vamos a llegar justamente directo al salón de baile papá. Así que, vámonos. Cuenta de 3, 2, 1. Y llegamos muchachos, miren, ya estamos aquí en el mero chonguengue de todo, ve. Ahí estamos ya con el Lionel Messi, con la Allison, con la Paulita, aquí estamos con la Cecita. Saludos Cecita. Y pues aquí, miren, ya de una sola vez ya estamos aquí donde se está llevando a cabo lo que es la celebración. Pueden mirar ustedes de que ya vino la mayoría de la gente, así que nosotros vamos a darle una esferita aquí para que lleguen toda la mayoría de los invitados. Así que aquí los dejamos con un poco de música mientras nos ponemos a bailar nosotros también. Saludos. ¡Aplausos! 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 ¡Señorita Las Mín Morales! ¡Ahí eres tan ánimo, el colegio de el joven David Rivera! ¡Oye! ¡Aplausos! ¡Aquí que fue, Fede! ¡Fuerte el aplauso para todos! ¡Aquí que fue, Fede! ¡Fuerte el aplauso para los hombres que se dirigan a la fin de semana! ¡Que se presentamos esta noche a la señorita Gabriela Román Atencio! Acompañado con los niños de Mara Luis, Román Atencio y José Zúñiga. ¡Cuidado, Fede! ¡Fede! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!